La verdad es que si juntamos imágenes juntas se convierten en una verdad. Y si juntamos otras imágenes juntas de otra manera se convierten en una verdad diametralmente distinta. Son palabras de Norman Mailer. Y son palabras de la Academia las que han seleccionado a cinco virtuosos que gracias a sus moviolas dieron ritmo a un viaje a Berlín. A un viaje al Dorado. A un no viaje a Baton Rouge. A un amante infiel que se iba de viaje. Y a un crucero desde Inglaterra a Venecia. Los nominados al mejor montaje son... José Salcedo por Baton Rouge. Teresa Font por Berlín Blues. Pedro del Rey por El Dorado. José Salcedo por Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios. Y José Salcedo por Remando al Viento. El ganador es José Salcedo por Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios. Gracias por este premio. Gracias a todos. A mis compañeros y a toda la Academia. Estoy al borde de un Ataque de Nervios, como sabréis. Gracias. Gracias. Aplausos.